Bueno, ya llega el calor, claro, hay que empezar a sacarse ropa o la ropa es un poco más ajustada y se notan los kilitos de más, aparecen esos rollitos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la consultamos a la doctora Jimena Patiño de Isermed. Jimena, gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y estás proponiendo una solución para esos rollitos tan incómodos, ¿no? Que hacen que a uno la ropa no le quede tan bien. Así es. Mira, sí, lo que estamos realizando es una técnica que ya se viene haciendo hace un tiempo, que es la mesoterapia, ¿sí? La mesoterapia es una técnica que es del siglo pasado, de los años 50 y se inicia en Francia. Ah, sí, mesoterapia. Mesoterapia, así se llama. ¿Y en qué consiste esta mesoterapia reductora? Bueno, la mesoterapia reductora, ¿sí? Consiste en colocar mediante micropunciones, muy chiquititas, fármacos que degradan la adiposidad que está localizada, ¿sí? Es un tratamiento mínimamente invasivo. Lógicamente, la contracara quirúrgica de esto sería una lipoaspiración. Claro. Nosotros no llegamos a eso, por eso es muy específica la indicación, ¿sí? O sea, tiene que ser adiposidades bien localizadas como suelen ser, por ejemplo, en abdomen o en la zona de la cintura posterior o lo que tanto suelen mencionarle como chichas. Sí, las chichas. Bien. En esa parte se puede aplicar. Allí, o pantalón de montar también. O sea, donde esté bien localizado. Esas tres zonas son las más frecuentes. Una cuarta que se le suele agregar es la cara interna de la rodilla. Ajá. Bien. Y es otra zona donde se puede trabajar. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo es esto? Porque vos hablabas de micropunciones. Exacto. Mediante micropunciones lo que hace la punción, bueno, al punzar la piel se la traspasa completamente y se coloca el fármaco en pequeñísimas cantidades. ¿Provoca dolor esto? En la zona, mira, un poquito puede llegar a molestar, pero es muy tolerable. Son pinchacitos mínimos. Exactamente. Y es algo que se hace en 15, 20 minutos. O sea, es rápido. Incluso a veces se puede utilizar frío local para dar cierta analgesia, para que no se sienta tanto. Bien. Pero es muy bien tolerado. Bien. ¿Y son sesiones de qué cantidad de minutos? 15, 20 minutos, dependiendo de la zona que se quiera trabajar. Es así. Se hacen de manera semanal o cada 10 días, dependiendo de la tolerancia del paciente y qué es lo que quiera trabajar. Y lógicamente, bueno, es necesario antes que nada tener un recabar datos con respecto a la historia clínica. Ah, bien. Del paciente en sí para ver si es apto o no. Este tipo de técnicas es lo que hace la sustancia, el degradar los lípidos. Sí. Esos lípidos van a circulación sanguínea. Por eso es importante saber cómo se encuentra el paciente previamente, si no tiene alteraciones de colesterol, triglicéridos o alguna patología en particular. Bien. Al ir los lípidos de la circulación sanguínea, una parte se eliminan por vías naturales y otra parte queda dando vuelta y eso hay que quemarlo. ¿Sí? Con actividad física aeróbica. No hace falta matarse en un gimnasio, sino simplemente hay que hacer caminatas. Por ejemplo. Por ejemplo, de unos 40, 45 minutos. Bien. O sea que una parte se elimina con la actividad física de estos líquidos y... Lípidos. Los lípidos. Sí. Bien, bien. Los lípidos, la grasita. La grasa, exacto. Claro. Y la otra se orina, se... Exacto. Vías naturales y actividad física. Bien. Pero la mayoría... No habría como contraindicaciones, ¿no? Es aceptado, ¿qué te dice el consultorio? ¿La mayoría lo recibe bien este tipo de tratamiento? Sí, sí, es muy buscado. O sea, es... Lo que tiene es que al ser invasivo, o mínimamente invasivo, es más rápido de repente que por ahí el uso de otra paratología. Algo que se pone a la altura de esto sería la ultracavitación, que eso también vamos a hablar después. La ultracavitación hace algo similar, con la diferencia de que necesitas más sesiones. Claro. ¿Sí? Porque al no tener punciones y al no haber fármacos, allí el efecto es un efecto físico que hace el equipo o el aparato sobre la adiposidad localizada. Doctor, eso le iba a preguntar. ¿Cuántas sesiones se necesitan y si se puede medir en centímetros para reducir qué cantidad de centímetros? Mira, lo básico que se reduce mínimo es un talle que equivale a 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y el mínimo de sesiones para evaluar resultados son 6. Es lo que se suele pedir. No obstante, lógicamente, los metabolismo de los pacientes son distintos, diferentes, las edades y también el porte con el cual uno inicia el tratamiento. Esto no es para obesidad, ¿sí? Sino más bien para gente que tiene sobrepeso. Bien. Son esos kilitos o rollitos. Claro, los rollitos esos que se asoman y que molestan bastante. Ahora, esto lo tiene que realizar un médico, ¿no es cierto? Sí, en este caso sí, es una práctica que es pura y exclusivamente de profesionales de salud médicos. Claro, claro, por eso el tema del pedido de análisis previo, tiene que estar guiado por un profesional. Exactamente, y ver si no tiene el paciente alguna contraindicación con respecto a las funciones, cómo es su coagulación. A veces algunas cuestiones que pueden llegar a suceder es que hagas alguna hematomita, un moretón, que eso suele doler. Entonces, a veces en la historia clínica uno va recabando y en los análisis también, sino de trastornos de la coagulación. Bueno, son pequeños y grandes datos que hacen al conocimiento detallado del paciente y poder proponerle o no este tipo de terapéutica. Porque la idea es una belleza saludable, como lo decimos siempre desde aquí. Bueno, y este sería el momento para empezar, ¿no es cierto? Este es el momento ideal. De hecho ya están haciendo muchísimas consultas al respecto y estamos arrancando y la verdad es que están bastante contentos todos, porque no solamente para ellas, sino para ellos también. Para ellos también, imagino, ¿no? Que los hombres también deben consultar mucho. Sí, sí, sí. Bien, entonces mesoterapia reductora para esos rollitos de más. Doctora Jimena Patiño de Isermed, ¿dónde la ubica la gente? Bueno, voy a pasar el dato ahora bien. Bien. Con la anterioridad pasábamos dos direcciones. A partir del lunes vamos a estar solamente en un solo lugar, que es Avenida Italia 1329. Bien. El teléfono es 470-1623 para turnos y los horarios son comercial y jueves y viernes horario corrido. Jueves y viernes horario corrido. Exacto. Bien, ¿y algún mail de contacto? Sí, tenemos el mail, es contacto arroba isermed con cdcasa idealfinal.com.ar Perfecto. Doctora.